Este fin de semana, no te pierdas la gran final de Operación Fama. Estos son los cuatro nominados, solo dos viajarán a Chile. Tú decides y vota por tu favorito. Nils, 910-10-14. América, 910-10-20. Erland, 910-10-11. Y Richard, 910-10-03. No te quedes fuera de la gran final de Operación Fama. Tú decides quiénes son los dos ganadores del primer reality show del país. Permiso, por favor. Mario. Mario. Hey, Wario. Mario maneja realmente increíble. ¿Cómo puedes explicar eso? Bueno, la nota. ¿Mirinda? ¡No! Mirinda, el sabor de tu diversión. El nuevo sabor de la naranja te trae la nueva Mirinda Mini Gigante. Con 20% más gratis. Solo un boliviano. Mirinda, el sabor de tu diversión. Colombinetas presenta otro antojo de la vida real. ¡Pero no me grites! ¡Si no te estoy pidiendo algo del otro mundo! ¿Y de dónde quieres que yo saque hasta ahora chocolate con maní? ¿No estás preparado? Un antojo te llega en cualquier momento. Colombinetas Choco Maní es un delicioso bombón con exquisito relleno blando de chocolate y trocitos de maní. Colombinetas, prepárate para el siguiente antojo. ¡Concéntrate! ¡Desayuna azucaritos de Kellogg's! Tienen mi fórmula secreta con 10 vitaminas y minerales que te llenan de energía. ¡Riquísimas! ¡Eso es! ¡Despierta al tigre que hay en ti! ¡Apúrate! Toda la emoción de los Rocket Power llegó a Burger King. Con tu cajita mágica, llévate un super básquet, cantimplorador, dance skate y muchos juguetes más. Además, este fantástico vaso puede ser tuyo. Diviértete con los Rocket Power solo en Burger King. Estamos presentando Unitos. Este domingo, unos horrendos crímenes son cometidos. Y nuestro héroe será el primero en encontrar a los culpables. Ahora que ha caído en cuenta, debe buscar ayuda. ¿Se que lo encontró? Yo ya sé, venza a la señorita Lola. La van a matar. ¿Qué hago? Así es el trago. En Burger King. Entre la línea del misterio y el humor. Almorzaste y soy con la que quitéis hoy. Llega Cantinflas con una de sus primeras realizaciones. El signo de la muerte. El domingo a las 17.30, solo por Unitel.